Música Buenos días República Dominicana Buenos días a todas las personas que nos sintonizan desde sus hogares en República Dominicana, en el exterior Gracias por su sintonía, una edición más de Amaneciendo con Deli Serasme, gracias a los técnicos de Cinevisión 19 siempre A mí me ha sido muchas bendiciones, Greco buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias de nuevo Suena bonito hoy, muy bonito ya te ves Claro, ya estoy 100% ready Morí viví Claro, porque estaba en la síntoma problemática Llámele a las efemérides rápidas, siempre pregúntale a las efemérides 17 de febrero de 1877 nació Alessandro Giuseppe Es el que si me... Alessandro Giuseppe Volta, es el de los voltajes Fue un físico italiano, el de la palabra voltaje Él fue que la... No lo descubrió porque el voltaje está Pero lo midió y lo volvió ciencia Y uno de los grandes del deporte Michael Jeffrey Jordan Michael Jordan Michael Jordan En inglés Considerado, sí, uno de los mejores jugadores de la historia Para mí, los tres atletas más grandes Para mí Que he evaluado Fueron Michael Jordan Ali ¿Y cómo se llama el golfista, Moreno? Tiger Woods Tiger Woods Los tres, los tres Cuando he leído Crónicas de expertos deportistas Fueron fenómenos en sus ramas Fenómenos O sea, fenómenos es que Que inclusive rompieron las mismas Por ejemplo, Jordan Obligó a modificar alguna regla del basquetbol Sí Por ese modificado Dicen que no, pero se sabe que fue por él Y por el tipo de gol que él hacía Sí, hasta en la defensa Hubo una modificación de la defensa Claro Dos hombres podían atacar desde el principio Un jugador Pero ya no se canta Ronnie Cuando era un muchacho Tuve un juego de los 70 Esa década Busca la jugada Como cantan Ronnie Sí Por Nayano Ya no No, porque el baqueboros se ha convertido Más en un espectáculo Sí Que un deporte Sí Y además él Haciendo Ronnie Se hace más doble Y Mohamed Que se llamaba Antecasus Clay Y luego su conversión en la cárcel Porque él cayó preso Porque no quiso dejar la guerra de Vietnam Sí Entonces la cárcel pasó por Un proceso de conversión Y salió con el nombre de Mohamed Ali Que por cierto Eso fue uno de los De los De los De los elementos que le llevaron a la fama En el sentido de que cuando Cuando él hace el cambio de nombre Sus oponentes A modo de burla No le decían el nombre Por eso es que a uno de los boxeadores Nunca me gustó el boxeo Pero A modo de lectura En el cuadrilátero le decía Dime mi nombre Tú hay ¿Dónde fue el tazo? Y Ali Que es uno de los documentales Que he visto un par de veces Le ocurrió durante una pelea La pelea llegó hasta el 12º round Cosas raras Porque él siempre ganaba antes Una pelea por decisión Él le dice Cuando termina la pelea Que lo declara ganador Él le dice al médico Y al entrenador Que tiene la mandíbula rota Sigue siendo Se desencajó Y le dice Fue el segundo round Que me la rompió Dice No imposible Dice el doctor Una persona con una mandíbula rota No se puede matar Automáticamente tiene que sentarse Ajá Exactamente Y le dice Él no me volvió a poner la mano nunca Cuando pusieron la firma En el único momento En el único momento En que el boxeador le dio Fue en el segundo round Nunca más lo tocó Lo que confirma Que era un montón Que era un montón El tipo Mira Antes que nada Déjame Déjame tocar este tema Brevemente Antes de desarrollar Desarrolló el programa Ayer Deli Cerasme Había denunciado Creo fue antes de ayer O había denunciado No había publicado En su cuenta De redes sociales De Fede Él tiene su whatsapp Que la senadora Paul Montecristi Sonia Mateo Había enviado una carta Vía el senador Cruz César Valentín Al comité político Y al presidente del partido Leonel Fernández Prácticamente renunciando A su candidatura O sea Estabas rindiendo Estabas rindiendo La candidatura Y abriendo la plaza Para otra persona Correcto No renunciaba Del PLD De la presencia del partido Pero Exacto Y entonces Osaron De mentiras de Lierazme En los medios No, que eso fue un rumor Que eso es una verdad Osaron de mentiras de Lierazme Que usted puede Disentir En la manera En que lo opine En la opinión de él Pero Si hay una cosa Que Lierazme Tiene De veracidad Es que cuando sirve Una información Créela No, y obviamente Si él barrega Eso en las redes sociales Si él no mentira Lo arriesga A su veracidad Oye, delirame Exactamente Diferente Tú puedes cuestionarlo O desmentirlo Te lo digo yo Difícilmente una persona Desmienta De Lierazme Ponme en pantalla La imagen que yo te puse Máster Para que tú veas Míralo ahí Desmintieron ¿Qué dice abajo? Es una información De la cuenta de redes Sonia Mateo Pongo A la disposición Del comité político Mi candidatura Hay otro más que dice Pongo a disposición Mi candidatura Yo no sé En buen dominicano Eso significa O sea, si yo trabajo Para ti Déjame la imagen ahí Si yo trabajo para ti Cuando yo renuncié De Mersilam Mi comunicación decía Pongo a disposición De la alta gerencia Mi posición Así o sea Yo Diciendo me voy Claro Y explica Con la salvedad Fíjate como ya Me decía Con la salvedad Que mi condición De presidenta provincial Del PLD Seguiría Seguiría al frente De la candidatura Del presidente Danilo Medino O sea Si ustedes En los dos contextos Si eso no es una renuncia Condicionada evidentemente Porque no dice No dice Hay renuncia Que puede decir Irrevocable Y luego entonces En otras informaciones Ella plantea el porqué Una situación que hay Con Hugo Fernández El cual yo no voy a entender En detalle Y ella escribe la información Si ustedes pueden ver En la página Ella la escribe Ahí mismo Claro Que toma una hora más No, no, no Hay una inclusive Que ella dice Yo no sé si es una forma De retractarse o qué No, no Las dos son las mismas Hay una que ella dice Que 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 no sabe Cómo se efectuó La información A los medios Y entonces Lo que significa Que si hubo una carta Lo que significa Que si se envió la carta Lo que significa Que si se recibió la carta Lo que significa Que si hubo una renuncia Ya baja que abajo Yo quería poner eso Porque ayer Durante los medios En las redes Perdón Y en los noticieros Mucha gente Quiso desmentir la información No, que no es cierto Es que eso no es verdad Hasta negaron La existencia de la carta Y yo insisto otra vez Una cosa es que Que tú puedas Entonces bueno Que se yo Falta un poco Pero no sé Ella ni ella Se puede retractar Y la persona que dijeron Que era un rumor Ahí está la información Claro Lo que pasa Verídica Confirmada Y concreta Claro que si Entonces dejamos Y dejamos el tema Está ahí En el programa La bola de cutuca En radio De Deli Serazme 88.5 Decoradoras De 11 De 11 Él dará más detalles Porque solamente ayer Lo llamé ayer Para bien me dijo Difícilmente a mí Se me pueda desmentir No y probablemente Lo hablar de eso Y cuando se unifara De mentir A quien no lo desmentieron Lo expliquiando Y lo entonces Ya esos son Como son profundidades políticas En la cual Yo no me sé manejar mucho De lo que está pasando En la provincia De hecho ella El Deli Y solamente Son muy amigos Ellos se aprecian mucho Mutuamente Mutuamente De eso yo soy testigo Y ayer Yo fui a la conferencia Querido Greco La iglesia vive Primavera con Francisco Si Yo fui a la conferencia En la ¿Tú te consideras papita? No Yo respeto mucho Ese mandatario Yo considero Al Vaticano Un estado Como Como Venezuela Un otro país Un país Si Y considero al papá Y así ellos funcionan Como un país Porque ellos tienen jurisdicción Dentro de un país Su propia jurisdicción En cual Italia La única característica Que tiene Que tiene El estado vaticano Es que no tiene ciudadanos O sea Tú recuerdas Los judíos eran Era una nación Sin patria Sin estado Y el vaticano Y el vaticano Es un estado Sin nacionalidad Sin ciudadanía Exacto Exactamente Pero tiene Todas las Ellos tienen ciudadanos Pero son Lo describen como miembro No, no, no Eso es exacto Como miembro de una comunidad Pero La ciudadanía Por ejemplo Individual La guardia papá Lo que tú ves Vestido de rojo Son ciudadanos suizos Punto Por un asunto Tradicional De una defensa Que hubo una vez Del vaticano Una guerra hermosísima De esa Historia mitológica Que tiene Que evidentemente Fueron reales Que se salvó un papa Etcétera Y siguen siendo Ciudadanos suizos Como condición Y lo entrena El ejército suizo Y una selección Ya tú sabes Es una ancestral Hermosísima por cierto Entonces yo considero El papa Líder espiritual De una comunidad creyente Pero En la condición De estado Yo lo veo como Un estadista Que me Perdón Que me encanta Porque es un estadista Que lleva mucho Mensaje de paz Yo fui a la Estuve presente En la conferencia De Leonardo Boff Ayer en el palacio De la presidencia Salón de la Cariátida Como siempre Una conferencia magistral Un Leonardo Boff Es del grupo De la teoría De la liberación Él es un hombre Comprometido Con la tierra Con el agua Vino aquí Para los amigos Que me estaban diciendo Allá en las redes Porque a mucha gente Le molestó Que él declaró Que él notó Que el presidente Daniel Medina Es un presidente Comprometido con el pueblo Como muy Muy hacia el pueblo Muy receptivo Como estamos En campaña política A alguna gente No le gustó Me recordé Cuando la 168 Que de Montuto Junto con Angiolina y Ori Declararon algo De que hay que revisar Eso Que ocurría aquí Mucha gente Por poco Le entra de Montuto Y yo tengan cuidado Señores Estamos en cosas La cosa que A veces Oye Angiolina está bien Pero Cualquier Celebridad Cualquier personaje Puede tener una opinión Sobre el presidente Y el hecho De que estemos en política No quiere decir Que la opinión Que lo van a venir a él Sea politizada No pero que me dicen Sí pero que debieron Entonces debieron Llevarlo a tal sitio Bueno Lo llevaron A él Él no fue Pero él anda Con una comisión La comisión del agua Eso es una comisión Que De personas Que protegen A la Pachamama Al planeta Y entonces Lo llevaron A Ríosama A lo llevaron Y fueron pasando Y ayer Ya no sé Si la mayoría De personas Habrán enterado Pero por aquí Le vamos a informar De una explosión Que hubo En el sector Los ríos De Arroyo Hondo Vamos a hablar De eso Después de una pausa Que tenemos que hacer Una pausa técnica Máster Vamos a una pausa breve Para Y entonces volvemos abajo Una pausa bien corta Señores Para hacer Para que entonces Sigamos hablando Del asunto De la bomba Que explotó Mate Regresamos Señor Estamos dando Introducción A Víctor Que está Total De tu cuenta Este programa Es tuyo Te voy a dejar hablar Porque tú no vienes por aquí No, no El chiste que estaba haciendo Antes del aire Por lo de fello Dice abuela Dime mija Mi primer voto Va a ser por fello Y me dice la abuela Oh mira con su realidad Ese fue mi primer voto También El primer voto Que yo no lo dudo Porque yo estaba Yo me tomaba con fello En un hotel Que se llamaba Café Galería No, café Que estaba en el malecón Después del cinema centro No me acuerdo En ese hotel Iba a ver Toda la noche Donde la alcalde Señora Aquí estamos De nuevo Como Todos los días Yo estaba Hay que recuperar Energía Para poder seguir Además tu estas En la bola de cultura Dando a esta hora Y más a esta hora De la mañana Si Entonces estaba Estoy también En el programa Estudio En estudio 88.5 En la bola de cultura Radio A las 9 de la mañana De lunes a viernes Ya ustedes saben Para que lo pongan También Y cogí una breve pausa Vacacional En estos días Pero cuéntanos Que es necesario Cuéntanos En la empresa Atranjera Como te fue Por playas Atranjeras Mentira Estaba aquí Yo le he ido Atención Lo artista Y voy a continuar Con la información Antes de Seguirle dando La palabra A Víctor La información De lo que pasó Ayer Hubo una explosión En el sector Los ríos Y gracias A un guardia De seguridad Que Desde que él sintió El escape Empezó a avisar A las personas Que salgan Ahí había personas En todas las condiciones En la calle Principal Y hubo unos 40 heridos La mayoría Fueron transmitidos Al Áreas Lora Al hospital Que está ahí Cerca de Villamella En Villamella Y 8 Y 8 De esas 40 personas 8 resultaron Heridas De gravedad Y fueron Una parte Enviada Al A sectores A hospitales A clínicas privadas Pero Por ahora No se han confirmado Ninguna pérdida De vida Debajo de los escombros Habían unas 2 o 3 personas Y lo estaban tratando De rescatar Hasta ayer Sí porque edificio Se desplomó El de tres pisos Se desplomó Totalmente Por la gravedad De la explosión Silvio tu hermano Me reportó Que yo soy Y eso está como A 3 kilómetros De allá No estamos aquí Cuando la explosión Y yo veo que Comienza a escribir Yo dije Que no Pero obtener Una información Tan tan fresca No me quise Ninguna manera Al estar Por son De informaciones Que usted Tiene que verificar Si La Verifica Que Me la mandó Fue Fue Una persona Por las redes Sociales Mira El La Junta Central Electoral Pide quitar Barrilitos Rechazan Regular Propagandas Y Y bienes Públicos En campaña Danilo Le dijo A la Junta Que puede Le pidió Que por favor Exacto Le pidió Que hicieran Auditoría De todo el dinero Que se utilizará En las campañas Del presidente Medina So Una propuesta Es el que está Haciendo la propuesta No la Junta Central Electoral Exacto Proponiendo Él como candidato Vengan a revisar El pidió Porque trae Una anuncia De ciertos sectores Y también Emitieron Un comunicado Que lo enseñé Ayer en pantalla Donde el ministro Administrativo De la presidencia Gustavo Montalvo Manda un comunicado A todos los ministros Directores Para que se reserven Para que eviten El uso De vehículos De cosas Tú sabes que Somos un país Donde un director Y un ministro Se hace simpático Inclusive Instruyó Vía directa Vía redes sociales Vía comunicado A la policía nacional Y a MED Si ven un vehículo En proselitismo Incautarlo Que tome las medidas De lugar Me dice un amigo mío Pero eso Esa gente Yo mi hermano Necesita una orden Ni un fiscal Yo soy propiedad Del estado No necesita ninguna orden El estado Lo quita Pase Tu coja mi vehículo Y yo te lo quita en la calle Yo no necesito una orden Porque mi vehículo Si tu si Porque soy privado Si tu si Si es mi vehículo Si si porque tiene A la autoridad Compete Es mío Ahora si el estado No con la placa oficial No Ahí no Se supone Que si tiene Placa oficial Por ende Es del estado O etiquetado O sea que está marcado Alguno Pero tu sabes Que hay gente Que le pone Placa Vehículo privado Del estado Yo preguntaba ayer Oficiales Los fondos Que le entrega La junta central electoral A todos los partidos La gente se le olvidó No recuerda Que todos los partidos Tienen una nómina De empleados Todos los partidos Tienen una nómina De empleados Que la paga Todos los meses Que se paga Todos los meses Y ese salario Viene de los fondos Que nosotros Que nosotros Los ciudadanos Pagamos A la junta central electoral Y se le entrega A los partidos Si En esencia Aunque es legal Eso es uso De los fondos públicos Para partido político O sea Porque un partido Tiene que pagar Pero es que Para mantener La democracia Como tu nada Oye Eso hay que hacerlo Necesariamente Porque para tu Mantener la democracia Hay una variedad En los partidos Tú necesitas Necesariamente Necesitas proveer Algún tipo De ayuda Se supone Mira Se supone Que debería ser Que los partidos Se mantenga Por donaciones De los Como lo hacen En Estados Unidos En una gran parte Yo digo En Estados Unidos Se maneja Por ejemplo La campaña ¿Tú quieres que nosotros Te subsidiemos? Evidentemente El subsidio En Estados Unidos Casi todos se van Por recaudación De fondos Porque el subsidio Es muy chin Y también Va a haber Más escrutinio Pero está fiscalizado De una manera Que si te equivocaste Va a preso No si cometiste un delito No Si te equivocaste Entonces Yo he leído mucho Sobre la ley electoral De México y Brasil Son las que más me gustan México y Brasil Donde hay multas tan personales Para candidatos La campaña de Obama La primera Se basó En la mayor parte Fue en donaciones Claro No porque se fue Por la donación Claro No porque aquí Hay menos Hay menos Estrutinio Lo que sucedió aquí Víctor Y ahí viene Mi queja Con la plataforma política De los partidos políticos Yo le digo Un amigo mío ¿A ti te gusta? ¿Tú sabías que De los salarios Que le pagan El partido al PLD Él no le gusta el PLD Es de tu bolsillo Todo eso está mal Y también le pagan Al partido que tú apoyas Ah bueno Entonces No porque eso es un cruce Que hay Hay PLDistas Que contribuyen al PRM Hay PRMistas Que contribuyen al PRM Porque eso Porque eso No se saca De un sitio En específico Exactamente Oye lo que sucede Esas son De lo que Yo siempre he hablado Aquí en este programa Desde que inicié De los arrastres Y lastres Que tenemos Víctor Y Greco De hace 20 30, 40 años Algunos de los 80 Esos malos hábitos Que tuvieron un inicio A veces el inicio Fue pulcro Pero se fue dañando O sea Primero porque esa cantidad A los partidos políticos Se fue delinquiendo En el camino Si Al PRM está gritando Porque no le toca mucho Por eso fue que tuvo Que agarrarse De un braguetazo ¿Cuánto? Porque le dieron Como 12 millones No al PRM le toca poco Porque es un partido nuevo En cambio de nombre Entonces el PRM lo hizo Ojo de un braguetazo En el partido reformista Que le toca mucho 400 Cuando tú te casas Con una doña con dinero 400 Al partido de reformista Le tocaron como 400 Y en la tercera 430 Que de ahí que viene el cubo Que le va a hacer Los reformistas Estoy especulando señores De los reformistas Le van a hacer un cubo Al PRM los pueblos ¿Cubo no? Porque son su cuarto Sí pero Es una alianza táctica Estratégica Pero no monetaria Estratégica Pero no monetaria No claro que no Pero si tienen El dinero De los reformistas Que para su gente Es para sus candidatos Va a compartir Si ellos tienen Un propósito en común Deberían compartir Eso digo yo No es una alianza táctica Porque es que Debería De verdad Esa es la alianza Que no Para que Hay que estar claro De que El candidato No es que El candidato A la presidencia De reformista Lo imagina De él Sí claro Entonces Tienen que dar El candidato presidencial Pero déjame Ya Oye Tengo esa alianza Ellos siempre El pervertido reformista Yo pienso que simplemente Está tratando de convertir Su partido En un partido mayoritario Yo estuve de acuerdo Esos fondos No dan No Como que no dan Para que No dan de crédito Que pasa Son 430 millones Ajá A quien A los Romitas Son 205 diputados Sí Pero para que doblen A la unión electoral 430 millones No Lo de este año Ajá Son 205 diputados Nada más Solamente Ya hay 2 millones Para cada uno 8 millones Le va a dar a cada uno No dan No dan No dan A los senadores Que son 32 Que van a tener 32 senadores Aspirantes Oye porque no da También hay que dar Y no le van a dar 8 Le van a dar marca No da No da Porque la campaña No está regulada Y no hay leyes electorales Que regulen En la medida De hacer campaña Déjame explicar esto El PRM Muy férreo Muy En voz alta Será expulsado Los que apoyen La reelección Del presidente En la modificación Hoy día El PRM Está lleno De lo que aprobaron La reelección De lo que votaron En el congreso Por la reelección De Danilo Medina Lo que significa Que al final No es un asunto De principios Es un asunto De oportunidad ¿Entiendes? Entonces Es lo que le trato De explicar a la gente El PRM Está ahora promoviendo Candidatos Que votaron A favor De la modificación De la constitución De la república Para permitir la reelección Lo que significa Que no era nada De principio Y cuando me dice Cuando el PRM Dice Que Danilo Compró la reelección Entonces Usted está Llevando como candidato A quienes Cobraron Por la reelección Entonces Tengan cuidado Con lo que dicen Y con lo que hablan Porque tú no puedes Desacreditar el camello Porque después No lo puedes vender Es que yo siento Que ni siquiera Un voto Fue En cuanto A la modificación De la constitución No fue ni en pro Ni en contra Simplemente fue Inclinaciones políticas Eso no tuvo nada Que ver con principio Claro que no Claro que no Es que la reelección No es un deporte Claro Lo ha sido Hay gente que Quiere vender Esa idea Pero no es verdad Porque primero Porque primero Lo que estaban Corroborando Al presidente Danilo Ahora lo están Contrariando No solamente eso Víctor Y Greco La alianza Desde el punto de vista Estratégico Yo vi bien De parte de Quique El paso político De aliarse con el PRM Con todo lo que le ofreció A ver Al punto de vista del PRM Todo lo que usted Había agrimido Y todo lo que había dicho Usted lo acaba de tirar Por el suelo ¿Entiendes? Porque el mismo PRM Había continuado aquí En su gestión Por el PRM En su gestión En el BNB Que para mí No fue ilegal Porque yo investigué Fue antiético Si usted quiere O incorrecto O indebido Pero no ilegal No ilegal Se le permitía tomar El préstamo que podía tomar Que es lo que yo digo Del origen de Funglode No es ilegal En Estados Unidos Un presidente No puede poner una fundación Aquí sí Entonces Su origen no me gustó Pero ya yo tengo que apoyar Funglode Porque Funglode Fomenta el conocimiento Ya está ahí Ya tú puedes derrubar en eso No, 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 no No, déjalo ahí No, es que tú no quieres pasar Como el presidente Que quitó No, no Yo prefiero que Desembarcó una fundación Si es que quito una fundación Porque tiene origen Tiene mala práctica Se quita Me refiero que ya Es el mayor centro de conocimiento De fomento al conocimiento Que el modelo de fundación Que hay en el país Y de mayor fomento De cine De cine en la República Dominicana Sí Mira Aquí dicen también Estoy leyendo Otra noticia Saliendo un poco De la política Sí Que el 65% De la población Esté en la seguridad social Y el 95% De los pobres ya ¿Tú crees que eso es verdad? Sí, claro que sí Soy un comentario Tía Víctor Ahora que la cobertura Sea efectiva o no No, es efectiva El Senasa funciona Muy bueno Con todo el que yo he hablado Sí Que tiene Senasa Sí Le funciona el 100% Sí, a mí me gusta Senasa Funciona totalmente Eso es un éxito Yo me cambié para Senasa Pero no es verdad Que el 95% De los pobres Sí Bueno, Senasa ¿Quién publica la información? ¿Quién la sirve? Tiene que ser Senasa Yo te voy a decir Si la información salió de Senasa Es correcta Punto No es correcto Bueno, yo mañana lo podemos discutir Ayer yo estaba Para que tú entiendas ¿Por qué te digo? Que es mentira Puede estar cerca Pero no el 95% De los pobres No es verdad Porque es que yo he hablado No es verdad Que yo he hablado Con cinco gente Ejemplo Espérate Lo que pasa es que Hay muchas personas Pero mucha gente Que no tiene Senasa Eso te iba a decir ¿Y qué seguro tienen? ¿O ninguno o privado? No, mucha gente No tiene ningún seguro Es que ese seguro Aquí no es un hábito Ahora, de que están inscritos Sí Sí Porque han inscrito Yo creo que al 110% Claro, porque eso Con número de cédula Pero no le llega ¿Por qué? Hay mucha gente No sé No le ha llegado No, claro No, se supone Que tú te inscribías A los 45 días Te tienen que Te tienes que llegar A la zona Donde tú está el seguro Y tú vas y lo buscas Porque hay muchas personas O sea, en mi pueblo Hay muchas personas Que yo he hablado Que están ahí Y que pero desconocen Hasta no la existencia De la Senasa De Senasa Si no desconocen Que ellos tienen la posibilidad De incluir en eso Exactamente Yo conozco Y nada Me envía dejar agua Sí El 80% Tiene que ser De viajar Y eso es por no mencionar El otro día Yo conozco a Charles Mateo Le voy a consultar El día de hoy Ayer ¿Sabes dónde estaba yo ayer? A las 11 de la mañana Cuando salí del programa de radio Cogí para la Para la Para la Para la Duarte Con Paris Para la Duarte En la parte de abajo Casi Kennedy Casi Quinto Concentenario Que por allá Estaba haciendo algo Ahorita te diré Porque a ver Que hace su baño Pueblo Y ahí es que se sabe En esa esquina Y se está durando Hoy es que no puede hablar De carencia De pobreza Si tú no te metes Dura dos horas Dura dos horas ¿Cómo está mi candidato? También se los sonidos Señores ¿Cómo está mi candidato Adiós Medina? También está mal Está que hablar Está bien Como en Santiago Eso es verdad Que los números Son de verdad Yo le doy sobrecaminé Cuatro esquinas Entre comprando Algunos materiales Que tenía que comprar Bien Y va Y hablando con la gente Tú sabes que cruza Mucha gente Sí Y yo le preguntaba Venga acá Doña ¿Por qué usted va a votar? A la nada Es un gobierno La gente caminando Es un gobierno popular ¿Por qué me va a votar Ese me va a votar El negro? Yo me va a votar Sobre lo que me decían Hoy por hoy Yo como que por qué me va a votar Por ahí está Luis Abinader Ahí está Minuga Está mirando al presidente La cosa es que ellos están ahí Pero no están No, no, no No están como opción Esa gente no sabe En lo que están Oye lo que me decían Lo que yo decía ayer Que no quieren irse Para el congreso No, porque quieren tirar Imagina que ellos Sean candidatos a senadores Que pues ya tuvieran muchas Porque ellos pueden complementar El gobierno desde el congreso Pero ellos están tirando Más alto Y se van a quedarse bajitos Oye, desde que Leónel Fernández Fue presidente Todo el mundo quiere ser presidente O sea, todo el mundo cree Que ya Antes no Antes la gente respetaba Déjame seguirte diciendo Sí, dime Ahí en la esquina había En la esquina Un puerto Un puerto de motoconcho Ajá Una parada esa Una parada de motoconcho Ya me pregunté a todos ¿Usted tiene seguro Se nace? No tenía ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué? Oye, qué casualidad Lo que está hablando ayer Y sale la encuesta hoy ¿Por qué ayer De lo que es cosa? Entonces, ¿sabes que la dual Temporada La parte de abajo Cocen y hacen cojines Y bajen y muebles Esa es la zona De los forros Y por ahí Por la parada Y queda parada Por la parada De la Villa Conllegata Por ahí Exactamente Por la parada del sur No, más para abajo No, no, no Más para allá Más para allá Casi Casi Quinto Centenario Por ahí Por Villa Conllegata 40 Exactamente Y el que cosía Me dice No, mi Mi esposa se murió Hace como 15 días Y yo, ¿cómo va a hacer? Así ¿Y de qué murió? No, que le dio un infarto Le dio un infarto Primero Fuimos al hospital Y se iba mucho dinero Y la cosa Y la Y usted no tiene cenaza No, nosotros Nunca vivimos Hace dos años Y no dio seguimiento No entiendo Y no ha llegado Y yo, pero usted llamó Y fue Sí, sí Porque Porque por zona Por barrio Hay como algo O alguien Que se encarga De la distribución Qué raro eso Pues inclusive Acaban de incluir El año pasado Y se han acasado Un premio Internacional Segundo lugar De la calidad Acaban Incluyeron La trabajadora social Digo La empleada doméstica Y los empleados domésticos También Sí, pero la de mi casa No tiene Pero ¿Dónde están? Falta de diligencia ¿Qué es lo que pasa? No es diligencia Vete a la cuava No, es que se inscriben Es que no le llegue el seguro Oye, tú sabes que Y el dominicano Nosotros no tenemos Todo el mundo Nosotros no tenemos La cultura De darle seguimiento Y eso se inscribe ¿Qué es lo que no le llega? La tarjeta La tarjeta Ok, yo tengo A mí me llegó a pasar Se me pidió mi tarjeta De seguro médico Que yo tenía privado Ahora llegaba a la clínica Daba mi cédula Me buscaban Y ahí estaba Bueno, eso lo hace Y no aparece Ah, pues no está cubierto Entonces no tienen No tienen Entonces no tienen Exactamente No tienen Yo voy a la conchanel hoy Yo voy a la Bueno, la que trabaja En mi casa Vive en la cuava Sí ¿Sabes dónde está la cuava? En el 22 por ahí Sí De la autopista Duarte Marilio, ¿tú tienes seguro? No Sí, sí, dice Nasa Yo me inscribí Pero no No me he llegado Y por tu casa He llegado Porque llegué Con la cuestión En la cabeza Y le pregunté ayer mismo Sí Me dice No, no, no Por allá hay poca gente Que tiene eso Qué raro Pero cómo va a ser Ahí está todo el mundo inscrito Claro, porque ponen una persona por sector Que inscribe a todo el mundo Pero no le dan seguimiento De ninguno de los lados No sé si es que la persona No lleva las tarjetas O no lleva los papeles O en Senasa se queda parado eso No sé cómo la vaina Y se supone que ahí nada más hay que hacer Para llenar los requisitos Sí Y en Neiva todo el mundo tiene Senasa Sí, no estoy entendiendo Te voy a preguntar Bueno Hay que verlo Para mí Senasa era mil por mil efectivas Pero a lo mejor Es falta de seguimiento Es falta de seguimiento Y funciona Pero hay gente que no le llega la tarjeta Para mí Senasa era La institución La institución del Estado Estatal, gubernamental Con más perfil similar A una empresa privada O sea Cuando digo empresa privada Me refiero A los niveles De compromiso social De compromiso de efectividad De objetivos Se practicaba como una compañía del Estado Pero con tecnocracia O sea Que los que estaban ahí Sabían lo que estaban haciendo Y lo estaban haciendo correcto Pero eso no es necesariamente culpa de Senasa Eso es falta de seguimiento De las personas Que están encargadas de manejarse los sectores En Estados Unidos Para tú ser proveedor del Estado Tú tienes que persignarte O presignarte mejor Persignarte Porque te ponen más requisitos Allí es muy difícil Ser proveedor del Estado En Estados Unidos De tantas cosas que te ponen Y la persecución que te hacen Si se pierden un mil dólares Pero entonces le pregunté Porque tú sabes que ahí Son 700 máquinas juntas Que están una de las de otras Si De cosas Y con el que yo estaba Que me estaba haciendo un trabajo No tenía Y le pregunté A todo lo que estaba alrededor Él tampoco tenía En la misma situación Me inscribí Y no me llegó Entonces hoy sale Que el 95% de los pobres Tienen Senasa Y eso que cosen ahí Son ricos Yo no sé Pues yo no voy a dejar su mañana O sea Vamos a seguir el tema Hasta que termine el programa Yo voy a investigar Yo voy a llamar Ya se acabó Hay que dar las gracias A la gente señores Mañana vamos a seguir hablando de esto Pero La respuesta de 9-11 No Eso son Defensa civil Oye Hasta el acomodador económico Fue a repartar La gente que se tuvieron A proveer Hasta el acomodador económico Fue un operativo El presidente mandó a todo el mundo Vayan y resuelvan a esa gente Gracias por su sintonía La bola de cutuca en radio ¿Cómo ha dicho? En estudio 88.5 De 9 a 11 de la mañana De lunes a viernes Estudio 88.5 La bola de cutuca Tienen que ponerlo Porque ahí Hoy está buenísimo Al igual que aquí Tenemos Hoy viene bueno Un boom Exactamente Si no lo pueden escuchar En las radios Lo pueden escuchar En su celular Buscando una aplicación Que se llama Tuning Que tú lo puedes escuchar O entra a la página Directamente Estudio88fm.com Ahí también Muchas gracias Pasen buen día Feliz reto de la semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!